Sí, la verdad que la provincia de Misiones, aquí en el municipio, en la ciudad de Iguazú, estamos recibiendo a los colegas de todo el país en el XXV Congreso Nacional de Escuelas Técnicas. Agradecer la hospitalidad del municipio, al intendente y a la organización de la regional Misiones AMET por haber coordinado y organizado todo lo que es este encuentro que nos hace parte de la gran familia de las escuelas técnicas y de formación técnica de todo el país. Así que les deseo a todos los colegas dos jornadas de mucho aprendizaje, de camaradería y de acuerdo. Felicitaciones a todos y siéntanse como en su casa.